Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Mientras sufro la pena de vivir con su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando que ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar Rociándose en la arena Desde que sufro la pena de vivir con su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar Rociándose en la arena Mientras sufro la pena de vivir con su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue?